La implantación de la simulación en el programa formativo del máster en psicología general sanitaria se inició en el curso académico 2022-2023. Desde el principio confirmamos nuestras expectativas de la fuerza de esta metodología docente para producir un aprendizaje significativo en nuestro alumnado. Me gustaría destacar que en nuestro título, en nuestro máster, las actividades de simulación se enmarcan en una asignatura concreta, una asignatura obligatoria por la cual pasan todos los alumnos y las alumnas del título que es la asignatura de habilidades básicas del psicólogo general sanitario. Asignatura en la que se desarrollan o se pretenden desarrollar competencias básicas como habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo interdisciplinar, también habilidades de escucha activa.